hola muy buenas a todos one more time y aquí estamos en otro vídeo del outpath en el que vamos a continuar la partida del vídeo anterior en la que bueno vais a ver cómo desbloqueamos un nuevo bioma que está bastante guay con nuevas cosas bastante más contenido porque por cierto he desbloqueado la cámara de fotos que lo que te desbloquea es el modo foto valga la redundancia y la verdad que con esto puedes ir pues por donde te ve la gana y la verdad que mola bastante aquí pues para hacer capturas o para ver tener una idea general de cómo van las islas y tal pues bueno si no conocéis el juego es una especie de forager pero en 3d así que nada continuamos aquí nuestra partida adelante pues vamos a continuar nuestra partida pone 37 por ciento hemos completado el 37 por ciento del juego en una hora y media está diciendo que este juego tiene 40 horas tanto tanto queda por descubrir aquí bueno no lo sé ponía ahí 37 por ciento pero no sé lo que era exactamente vale ya estamos aquí la partida anterior ya nos hicimos aquí el destructor de ecosistemas y el destructor de fauna uno el amarillo mata la fauna la flora y el rojo mata la fauna de forma que conseguimos un montón de materiales bueno la flora y las piedras y todo eso para ir farmeando y aquí tenemos las vacas y todo eso ya tengo hechas las herramientas de bronce con lo cual ya gastamos menos energía a la hora de matar cosas porque con las herramientas la energía se pierde conforme vas vas haciendo clics y hay un montón de animales de forma que si los matas con menos clics pues gastas menos energía y tienes que comer menos a menudo aunque comida también tengo de sobra así que no hay problema pues este de aquí está consiguiendo aquí un montonazo de materiales que por cierto lo que tenemos que hacer que no me acordaba tenemos que ir a la a la mina que ya desbloqueamos el otro día y que pasa pollo toma la desbloqueamos el otro día aquí abajo y tenemos que claro pero ahí abajo no puedes ponerlo del recolector automático así que vamos a tener que hacerlo a mano a ver máximo creme 14 carnes créame 14 carnes y aquí que vamos haciendo mientras cristal pescado pescado no tengo pescado ladrillos lingotes de cobre claro tengo que ver que me hace falta para el bueno tenemos que seguir investigando mesa de inscripción permite crear objetos mágicos mágicos vamos a investigarlo y que por cierto podemos investigar podemos investigar varias cosas a la vez el buzón este permite leer cartas realmente importantes a sólo puede investigar una vez bueno investigamos este durante un buen ratito ahí de energía y eso vamos bien vamos a bajar aquí a la mina truco tru y vamos a ver los materiales claro aquí que se saca oro hay mierda no me falta no el pico el pico lo tengo aquí atrás bueno tengo la movida que saca el la herramienta automáticamente con lo cual no hace falta que la seleccione yo ah no esto es cobre ámbar es verdad ámbar que lo tenemos aquí lo del ámbar claro el ámbar será para los objetos mágicos a lo mejor y aquí no hay no hay oro ni cosas así molonas carbón claro que habría sería poder poner aquí un ya esto que es a una súper roca que cuatrocientos y pico no hace falta tanta roca poner aquí lo que rompe automáticamente cae por el techo y todo bueno el techo aquí realmente tampoco ahora hace falta vale aquí de momento que no esté la superficie tenemos el ámbar investigar dos a la vez con otra mesa sí pero realmente como sólo es cuestión de tiempo tampoco hace falta a ver esto mira es lo es esto ya por cierto este tenemos una movida que si lo golpeábamos si lo golpeamos lo hacía mucho más rápido era una habilidad con lo del anillo podemos poner mira esto de aquí investigamos pero tú 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 súper rápido chaval gracias ahora dame el buzón investigar que tenemos que ver el buzón que es lo que hace y ponemos esto de aquí también potenciador de habilidades mejora las habilidades con créditos ya por cierto tenemos todo ya desbloqueado entonces nos falta en la red de recolección investigar ya tenemos todo eso sí ahora tenemos que esperar probar las cosas nuevas cositas nuevas cositas nuevas que nos la ponemos aquí en esta isla de aquí por cierto esto aquí lo despejamos 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 todo esto y tenemos que construir a ver utilidades potenciador de habilidades me falta uno de cristal el buzón para las cartas cartas esto aquí no cabe bueno ponemos el buzón aquí y esto qué hace está en ruso está en ruso pero porque está en ruso no sé leerlo no sé leerlo 5 de 8 no sé 5 de 8 que y ahora no ahora ya no puedo volver a leerlo guarda no sé lo que ponía ahí pero bueno es igual vamos a construir ahora nos falta uno de cristal y hacemos el potenciador de habilidades pues vamos a hacer uno de cristal de hecho vamos a hacer el máximo que podamos 20 20 y por qué no el potenciador de habilidades y qué más cosas tenemos que construir esto aquí ya nada en producción tenemos la mesa de trabajo el horno ya lo tengo esto aquí también esto aquí también vale el banco de trabajo avanzado se lo podemos poner a ver aquí no cabe no aquí no cabe pero no cabe igual porque está eso de ahí no no cabe y ahí hay colisión se supone lo ponemos aquí truco truco vale tenemos esto podemos hacer lo otro lo construimos a ver cuál era es investigación no potenciador de habilidades no que era sí era potenciador de habilidades ahora vale eh avanzado flechas arco cámara modo fotografía y luego aquí se desbloquean más eso es una guitarra una ballesta un arco mejorado debe de ser cámara lingote de cobre un lingote de cobre nos hacemos la cámara vamos a hacernos la cámara lingotes de cobre vamos a fabricar aquí a full de lingotes de cobre todo lo que podamos a tres porque nos falta más carbón pero vamos a pillar por aquí materiales donde tenía yo los destructores estos este porque no está destruyendo todo lo de aquí ah porque no está cargado es verdad que hay que cargarlos no me acordaba no me acordaba que estos se cargan que se les acaba la batería por aquí tenemos alguno más a ver tenemos ese ese aquel de aquí abajo te recomiendo que hagas todo lo de expandir y no dijo por qué ya si porque desbloquearás muchas más cosas me imagino si pero ahora como estaba ahí con mis cosas con mis cosas con mis cosas a ver esto de aquí le damos a tope le damos a tope esto de aquí de carga ah eso solo tiene hasta 25 ponemos este de aquí este de aquí y y y y y claro este de aquí expandir bioma y por donde nos manda que nos ha construido donde nos ha construido algo por cierto saga galdin gracias por el radio bienvenidísimos momento nos hacemos la cámara ya que estamos aquí tenemos la cámara crear golpeamos para que la haga más rápido trabaja tenemos una cámara a ver cámara a con el f3 y con esto así clico hace la foto como giro como giro como giro con el tabulador lo no ah vale es esta isla de aquí la que me ha hecho vale aquí por cierto claro aquí hay más habilidades de estas que se van desbloqueando vamos a ver que nuevas habilidades y que cositas nuevas nos da esta isla y los peces aparecen 20% más a menudo lo de la pesca la verdad es que no lo tenemos y debería de haber otro no no había siempre dos dos libritos de esos aquí está la velocidad de movimiento aumenta un 10% eh mira vale aquí tendría que poner otro aniquilador de biomas de estos aunque la verdad es que de materiales yo creo que vamos ya de sobra no aunque es lo típico que los materiales nunca es suficiente a ver vamos aquí eh 1688 vale necesitamos más más puntos para la siguiente isla la verdad es que podemos ir avanzando islas porque materiales conseguimos súper rápido o sea puntos de mejora de estos que por cierto ahora tengo que cambiar lo de la cámara porque están ahí justo ahí arriba eso de ahí ah y tengo la energía ahora tengo que comer comí mmm ah y dormir vamos a dormir un poquito ya puestos si lo del monolito ese también que me va pidiendo cosas que te va dando mejoras de ahora tienes más vida más estamina más power más in the night más forever que claro ahora sí que puedo los lingotes estos claro aquí sí que tengo 13 lingotes vale lingotes estaba haciendo un montón aquí creo recordar este está haciendo cristal y este no sé qué a ver lingotes ah no es verdad que lingotes no podía hacer ay que acaba este ahora nada cuando es máximo crear tenía que darle 13 más no es era mirar vale, ahora puedo hacer más limites de estos, no lo ves, me falta carbón, bueno, podemos pillar aquí, tru-cu-trú, y tru-cu-trú, y tru-cu-trú, por cierto, vamos dando, ¿cuál es? este de aquí, faltan tres, hay madera, oh, ha dado 600 powers, ¿esto qué es? las mariposas estas, chispita voladora, tengo que ver la chispita voladora, igual es un objeto mágico, ahora lo miraré, a ver este de aquí máximo, crear cuatro, mira, me sobra uno, tenemos aquí el mágico este, esto que hace, forajeo, reduce la salud de los objetos en 16%, cambia la herramienta correcta automáticamente, ah no, estas son las cosas que ya has descubierto, porque yo esto ya lo tengo, ah, 24%, ah, ah, vale, hay diferentes niveles de mejora, 28.000, esto es lo de la pesca, impaciencia, reduce el tiempo de elaboración, criaturas se generan 20% más rápido, la velocidad de movimiento aumenta 20%, vale, esto es para, claro, es el potenciador de mejoras, vale, vale, o sea, las mejoras que tienes, luego ahí las haces aún más cañeras, esto está haciendo todavía, sí, vale, ya tenemos los estos de aquí, truco, 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 y este de aquí es la chispita voladora, ¿dónde hago la chispita voladora? teníamos el avanzado, ¿dónde estaba? no, era este, banco de trabajo avanzado, hilo, mira, bueno, ya puestos, hilo, y nos hacemos el arco y la flecha y todo eso, cristal, no, ¿dónde se hacía el hilo? en este de aquí, hilo, máximo 70, dale duro, vamos a hacer este de aquí, el arco extender tenía tan buenos gráficos, sí, el arco extender, ha cambiado bastante, pero se ve impresionante, son las mariposas blancas ya, pero debería detener porque tengo el aniquilador de bichos, pero bueno, claro, igual las ha matado pero no las ha traído, a ver, uh, ya ves, mariposas blancas no hay por aquí ahora, pillamos más de esto, más de esto, más de esto, lo cargamos, esta mariposa no es blanca, mariposa acuática es esa, que la primera vez que vi lo del simbolito de la mariposa pensé que era, era un cerebro, digo, casi que hace un cerebro aquí, tengo que darle cerebros, es un zombie, es un zombie, por aquí, tal, mariposas blancas, mmm, 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 vale, del hilo este ya tenemos es hora, vale, vamos haciendo el arco de madera, crear, le damos duro, trabaja, y ahora esto que te lo equipas, pues se supone que lo equiparía automáticamente, a ver, y como, a ver, claro, ahora no tengo flechas, tengo que hacer flechas a full máximo, crear, crear doble, 42 flechas, pero claro, las flechas, realmente, bueno, igual hacen falta para algo más adelante, porque de momento las flechas no les veo yo mucho sentido ahora, porque para matar puedo matar directamente con la jada, no hace falta tampoco, ah, salen de noche las maripositas esas, mira, justo ahora se hace de noche, pues mira, a ver si ahora de noche mis aniquiladores de ecosistemas se ponen a matar ahí alguna mariposita de esas, y tengo 4000, de hecho creo que puedo desbloquear otra isla ya mismo, a ver si nos dan más habilidades y tal, que tal vicio, fenomenal, bueno, acabamos esto aquí rápido, y las maripositas a ver si las conseguimos, y así acabamos con todo uno de esos, que luego supongo que saldrá otro, otro nivel de cosas, a ver, y este de aquí, ah, vale, ahora ya no me deja más, hasta que no acabe este, no me deja desbloquear nuevas islas, debe de ser, claro, para nuevas islas tienes que darle todos los ítems esos, a ver, vale, vamos a buscar la posición elevada, ah, mariposa, ah, ven aquí, ah, ya está, chispita voladora, una, me falta una más, una flying chispita, solo una y ya tenemos eso de ahí, la flor mágica, eso es que da más flores, no, no es que te dé una super flor, la super piedra, a ver, nos falta una, nos falta una, nos falta una, no aparecerá ninguna por aquí ahora, que aparece una cada noche, pero lo que puedo hacer es dormir hasta el día siguiente y ya está, porque ahora aparece una por noche, ahora, ¿tengo que matar animales? claro, se ve que hay un número máximo de animales, ahí hay puestos, vamos despejando esto de aquí un poquito, a ver, vaca, apagas aquí en la esquina a tu campers esperando no morir, a ver, a ver, a ver, esto que no es desbloquea, a ver, aquí sí que me haría falta un aniquilador de animales, aquí solo tengo de plantas, bueno, de materiales, a ver, aquí, ahí estamos, chaval, sí, vale, ya la tenemos, a ver, a ver, esto que no es desbloquea, tararán, 600, eh, eh, he desaparecido todo esto, eh, ha aparecido, eso no estaba antes, la isla de ahí de lejos, eso no estaba, a ver, césped, digo, porque brilla esto si no hay nada, vale, sí, había césped, vale, pues vamos a ver, siguiente isla, ahora cambiará de todo, ahora, porque si está lejos es que voy a tener que luego que volver aquí donde estoy yo ahora, o qué, ¡corre! no moriré, ¿no? Eh, cambiamos de bioma, ah, ya, chaval, sí, eh, aquí los árboles son más tochos, claro, ahora falta mejores herramientas, aquí hay trigo, claro, igual tenía que haberme venido con un montón más de materiales, a lo mejor, aumenta la probabilidad de crítico 5%, vale, eso está ahí, y qué más, qué más, qué más, tiene que haber otro librito, esto es por aquí o algo, ¿no? tiene que haber otra habilidad, ah, está aquí, los cofres y barriles perdidos comienzan a aparecer, ah, contener el 25% de 5 artículos de tu inventario, o sea, que cuanto más tenga yo en el inventario, más cantidad caerá ahí, 6.000, a ver, que son 10, ah, mira, aquí hay miel, hierro, pergamino de hueso, pintura universal, vale, claro, en cada isla tienes los materiales que necesitas, mira, aquí hay depósito de hierro, vale, pero claro, aquí me puedo traer un destructor de ecosistemas, bueno, traer o construir uno, o esto necesita otro tipo de, de destructor, por cierto, tengo que comer, a ver, 6.000, mira, puedo, deme otra isla, por favor, gracias, ah, es esa de ahí, ui, a ver, aquí, aquí que hay, bueno, habilidades, saltar, un salto adicional, ya ves, las criaturas sueltan 50% más de recursos, ah, tenemos doble salto, chaval, vale, vamos a llevar un aniquilador de materiales de estos, esto que es, a ver, me había parecido una especie de elefante chafado, hierro, hierro, carbón, vale, realmente, hierba, remolacha, eso es nuevo, eso no lo había visto hasta ahora, esto de aquí, que es, flores, ahora, flores, eso es lo típico de ahí, vale, vamos a traer un destructor de recursos, para la, o sea, vamos a construir aquí uno de estos, y lo vamos a poner, aquí arriba, a ver, deforestar logística, vamos a poder hacer ahí logística, ah, lingotes de cobre, mira, tengo que traerme lingotes de cobre, claro, que conviene, que me vuelva a construir aquí las cosas, o dejarme en cada isla, las, las movidas estas, porque a lo mejor volver cada vez a esto, es un poco coñazo, llanuras de césped, ahí tienes hierro, y ahora ve a la casa, y mira las mesas, ah, que ahora hay más cositas aquí, para desbloquear, bueno, esto que es, mesa de imbuición, permite creación de armas mágicas, recolectar, recoge los objetos del suelo, especificados, por cinco filtros, ah, hostia, cuatro mil doscientos cincuenta, vale, necesito un montón de materiales de esos, y claro, eso los recoja automáticamente, mira, los recoja automáticamente, que es que luego tengo que ir allí, y recogerlos, ay mira, estaba demasiado ahí, quiero decir, no me los da el inventario, sino que simplemente se guardan ahí, yo voy ahí, y los recojo, vale, ya estamos aquí a tope de esto, comemos, por cierto, de carne voy a tener que hacer, más, vamos a ir cocinando aquí, ladrillo, tal, 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 pescado, carne cocinada, máximo, y, ah, claro, aquí tenemos lingotes de hierro, que ahora en la mina me sale hierro, ¿o tendría que hacerme una mina allí? roca, cobre, ámbar, no, aquí no hay hierro, tendría que hacerme una mina en la otra isla, si tendría que hacerme una mina en la otra isla, espera un momento, roca, ah, tiene que hacer ahí, bueno, de todas formas lo que tengo que hacer allí ahora es, bueno, tengo que hacerme de bronce, es verdad, tengo que hacerme de bronce, para hacerme ahí un destructor de estos, o un cobre quiero decir, no, 19 no, tal, tal, no sé qué, bueno, nueve, queramos nueve, necesitaba tres, ¿no? para cada uno, puedo hacer tres de esos, más luego los recolectores, los recolectores todavía no puedo hacer, acabamos esto de aquí, vamos a hacernos ahí ahora, los aniquiladores para la otra isla, no hay viaje rápido de isla en isla o algo así, haría BN, están esperando cosas, por cierto, esto de aquí lo voy a dejar cargadito, cargaditos, esos son los más recursos que nos van dando, aquí había uno, aquí había uno, aquí no había nada, este de aquí, este de aquí, y vamos a hacernos ahora unos aniquilators, sobre todo en la parte de, a ver, bueno, cuántos puedo hacer, puedo hacerme dos, este de aquí está bien, porque da lo de las remolachas y las cosas estas, primero para hierro y cosas de estas, que el hierro se ve potente, lo podemos hacer, a ver, aquí se carga lo de abajo, aquí arriba, este de aquí es más grande, aquí caben más, lo hacemos aquí, y esto es una seta, una seta, un champiñón, vale, podemos hacer otro de estos que aniquile cosas, sueño, el otro lo hacemos, también aquí, mira, lo hacemos aquí, que parece que salen setas y cosas de estas, champiñón, lo ponemos aquí, y un momentito, ponemos el deforestator, ahora me falta un ladrillo, un momentito, un momentito, ahora vengo, que hace una vaca en el agua, una vaca de mar, como podemos poner una vaca ahí en el agua, a ver, mira, materiales, materiales, vale, tenemos que venir aquí, y llevarnos a full de todo lo que podamos, a ver, ladrillos, cuántos puedo hacer, 19, démelos, y aquí, ladrillos, cobre, hierro, hacemos más hierro, hierro, ¿cuántos podemos? tres, démelos, materiales, 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 vale, esto aquí vamos a hacer que nos lo dé lo más rápido posible, por cierto, esto así va rápido, pero si me pongo un autoclicker infernal, irá mucho más rápido, quiero decir, quiero decir, para allá, vamos a ver qué cositas necesitamos para ir avanzando, va un poquito más rápido, sí, claro, el juego tiene lo de clicar automático, mira, voy a acabar con tu sufrimiento, vaca, de nada, vale, y voy a tener que hacer aquí también lo de las, esto de mejoras, de investigar cosas, porque necesito hacer también las herramientas de hierro, ya, ¿no? A ver, aquí subimos, vale, aquí tenemos esto de aquí, que esto de aquí nos va a ir dando, roca, ¿cuánto va a ir? Hierro, 10, no está mal, y mira, una imposa blanca, claro, si me pongo esto, todo el rato, a farmear, claro, mira mi energía, ahora sí que soy el destructor de ecosistemas, bueno, voy a quitarme eso, porque la energía se me va, la energía se me va, el juego tiene final, hombre, no sé si el juego está acabado, pero de momento sí, habrán cosas cuando ya acabes de investigarlo todo, pero también tengo que investigar más cosas, estos son 11.000 que ya no me llega, estos son lingotes de hierro, vale, tenemos que pillar más, investigar más cositas, en lo de la mesa de investigación, la mesa de investigación, para desbloquear, para fabricar ahí las armas de hierro, más cositas, más cosas, más de todo, chicos, aquí, ¿qué necesitamos? esto de aquí, recolector, 4.250, esto podríamos, pero, mesa de imbuición, bomba de agua, extrae cápsulas de agua de mar, claro, esto es para craftear algo que todavía no tengo, recicladora, da otra vida a objetos inútiles, what? molino, permite transformar plantas en ingredientes, caldero, creación de pociones con varios efectos, vale, podemos investigar los calderos, espera un momento, investigación de diseño, descubrir nuevas decoraciones, decoraciones y partes de construcciones, ay, mira, 6.500, 2.000, pues mira, este de aquí, investigar, investiga, ya está, investiga, investiga, maldita sea, no me obligues a ir ahí y darte duro, vale, necesitamos, bueno, necesitamos sacar un montón de, 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 de puntitos de estos de experiencia, por cierto, que necesito para hacer un pozo, y me hago un pozo en la parte de allá, magia, producción, utilidades, eh, ah, se hace solo con madera, mira, vamos a hacernos un pozo, eh, si es de día, que hacía la, la mariposa esa, vamos a hacernos, un esto de aquí, que esto supongo que sacara hierro, no, no, o qué, bueno, ponemos aquí cerca, lo de esto, ¿no puedo? ¿aquí no se puede? ¿en este bioma? así, pero espera, lo hacemos, que esté un poco más a la vista, no lo podemos hacer, aquí, aquí, pues vaya, aquí doy por hecho, que ahora es hierro, romper, 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 roca, ro, no, ámbar, roca, 525 de experiencia, eso, no hay hierro, aquí, no sirve, no sirve meter esto de aquí, esto lo puedo, no lo puedo destruir, maldita sea, maldita sea, bueno, 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 vamos a sacar materiales y cosas de estas por aquí, bueno, bueno, hombre, ruso silencioso, muchísimas gracias por las suscripciones regaladas, y bienvenidísimos, Ersan, Gast, Eli, Yupi, Milegurillos, y Daniel, muchísimas gracias, hombre, procedemos a lo de siempre, bueno, bueno, procedemos a, a time out, arte, 604.800, bueno, que le dé el time out, ruso, vamos a ver, bueno, si, es time out, ruso silencioso, 604.800, creo que es, 604.800, por cierto, tengo que comer, y tenemos que dormir también, tenemos ruso silencioso, 604.800, vale, pues bueno, ahora lo voy a hacer, que lo agarras, espera un momento, vamos a dormir, mira, mientras dormimos, ah, vale, la de hacer ruso, pues la de ruso, vale, nos despertamos, comemos más, y, tenemos que, investigar, cositas, molonas, esto de aquí, que es, 4250, recojo estos del suelo, especificados por filtros, hombre, esto podemos hacer, para que recoja todo el hierro, porque no sé si hay, mejor, un máximo que se puede quedar, por el suelo, y bueno, porque las cosas que rompe esto, sí que te da los puntos, de, de experiencia, te lo han dado, fijaos que va subiendo, poquito a poco, vale, investigamos esto de aquí, investigar, si, nueva receta desbloqueada, vale, y esto es, producción, maquinaria, será logística, si, ah, y lo puedo hacer ya, pues mira, vamos a hacerlo, en la parte de lo del, que tenemos allí, de hierro, el hierro, que lo hemos puesto, en la segunda isla, en la parte del fondo, aquí, no, se supone que se recoge, todo a cinco metros, que ahora lo pongo, aquí, ahí, y que tiene que recoger, hierro, hierro, carbón, split, aquí, auto llenar, sí, recolector, take all, deposit all, stack all, un momento, no he puesto lo del hierro, aquí, cobre, bueno, el carbón, porque pone, ah, no, esto es mi, auto llenar, sí, take all, ¿cómo le pongo, ¿cómo le pongo lo que tiene que recoger? Recolector, ah, trigo, hierro, serán las cinco primeros cosas que pille y luego tú puedes quitar si quieres, vale, vale, debe de ser, debe de ser, debe de ser, aquí salen estas mariposas forever, vale, ahora ese bicho de ahí hace y lo recoge, ah, no, porque está justo en el límite, claro, es que como no los puedes solapar, hay una parte a la que no llega, mineral de hierro más humo, no sé, eso está, me queda un poco raro ahí, como recoger las cosas, vale, necesitamos ahora pillar un montón de experiencia, así que, a ver, ah, si estoy alejado, mira, a ver, 519, si estoy en esta isla, el otro me sigue recogiendo, 519, mucho menos, claro, en cada isla solo la experiencia que recoge automática es la que, en la isla que estás, ahora aquí por ejemplo el hierro no lo está recogiendo, puede ser, con lo cual a lo mejor lo que conviene es llevarse estos de aquí para el otro lado, a ver, si tengo que empezar a llevarme cosas, bueno, las construyo en el otro lado directamente y ya está, ya acabo antes, tampoco hay, tampoco hay problema, a ver qué investigaciones molaría hacer ahora aquí, plantas en ingredientes, creación de armas mágicas, pues mira, vamos a por las armas mágicas, es que necesitamos, tenemos material, ya me meto, me pongo en el modo destructor de universos, con el autoclicker aquí del infierno, de melo, de melo, aniquilando, la verdad es que con el autoclicker aquí es la risa, claro, igual para pillar experiencias sería más rápido irme a la mina, que está lo de las piedras grandes, que hago, y me llevaba 500 del tirón, por cierto, tengo que comer, que así, esto es como flash, así la energía se me va súper rápido, porque estoy quemando aquí, todas las calorías del mundo habidas y por haber, ya ves, traca, 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 uuuh, me da mucho material, aquí lo bueno es que también voy sacando bastante material, hierro, bueno, así, el hierro, en esta es la sí que hay hierro también, ah, eh, vi a una abeja, ah, eso será para la miel, no había una cosa que tenía que hacer, tarro de miel o algo así, vale, espérate, con esto ahora recojo, dame, 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 por favor, deje de exprimirme, y ahora me lo da, dámelo todo, hostia, era un, un árbol legendario, ay, la energía, la energía, que me, que me muero, por cierto, cuando no me quede energía, puedo seguir, puedo seguir trabajando sin más, como que se estaba poniendo oscuro, pero me dejaba seguir picando y tal, hostia, 4000, tengo ya de energía, me está contando, ya lo he hecho mal, eh, ¿esto qué es? ¿qué es esto? gusanos de tierra, abejas, rocas, vale, esos son los barriles que spawnean por ahí, que era una de las habilidades, ahora spawnean barriles, mira, chaval, la cantidad de power que voy consiguiendo, ahora es lo típico del desarrollador, viendo la partida, en plan de, así no se juega, así no se juega, por favor, te lo pido, como el, el del acuario este, que me acabé el juego en, en dos horas, un juego que tiene que durar meses, así no se juega, vicio, si voy a la, si, a la mina para conseguir puntos de esos, super fast, ahora, ahora lo probamos, eso sí, voy a tener que, ahora entro en la, bueno, voy a dejar haciéndose comida, porque ahora entro de poco se me va a empezar a acabar la comida, y ha iniquilado a la vaca, a ver, 7000 puntazos, cuál era el cañero, este 6500, caldero, vamos a investigar esto, más rápido, y, mira, dormimos, ahora comemos a ponernos a tope, mientras dejamos haciéndose aquí esto, por cierto, vamos a ir haciendo más comida, comida, máximo, a crear, y ahora nosotros nos venimos aquí, y vamos a aniquilar la mina, vamos a acabar aquí con el, con el inframundo, esto ni los enanos demoría, chaval, así las piedras grandes no duran nada, chaval, si salgo y entro, se regeneran los estos, o qué, no, tardan un rato, me falta todo el techo, pero el techo me cago, tengo el autoselector de herramientas, sí, que eso eran unas habilidades que se pillan en, en uno de los hielos estos, en una isla, de forma que ya siempre le das con lo, con lo que toca, ahí sí te doy, otro, 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 puntos, tenemos 3.000, por cierto, tenemos que hacernos ahora el caldero, el bolster bloqueado, vamos a, a ver, mira, la comida esta, rápido, venga, venga, cocina, cocina, lo ves, si le pegas al horno, calienta más rápido la carne, y te lo da super fast, dormir es para losers, a no ser que, se te acabe la energía, a ver, 3.300, que le damos a, creación de armas mágicas, investigue, investiga esta, boom, ya está, a ver, que necesitamos para eso, conviene tener todas las cosas aquí, o ir haciéndolas más adelante, a ver, utilidades, esto tenemos, tenemos, investigación, investigación de diseño, a poner por aquí, venga, investigación de diseño, y aquí que se hace, ah, pero esto parece una casa, base, si, paredes, esto parece una casa, no sé, ya lo miraremos más adelante, puede, puede estar bien, tenemos también, producción, banco de trabajo avanzado, lo tenemos ya, vale, agricultura, cosecha, no, recolecta, red de recolección, objetos en el mar, magia, espérate, tenemos la mesa de inscripción, eso, la mesa de inscripción la tenemos ya, mesa de imbuición, lingote de hierro, rama mágica, fuck, la mesa de inscripción la tenemos, es esta, investigación de diseño, no, la mesa de inscripción la tenemos hecha, no, esa no la tenemos hecha, mesa de inscripción, pues vamos a ver si podemos hacer la mesa de inscripción, ¿y esto qué hace? botellas, papel, rama mágica, vamos a hacer con madera, flor, pedernal, espera, cuántas, no sé cuántas, máximo no, porque podemos crear 400.000, pero creamos, no sé, 30, crea, y ahora, vale, con las ramas mágicas, ahora podríamos hacer algo de la otra mesa, sí, y tenemos un botón en el cartero, yo no sé cómo viene hasta aquí, la mandará por email, las cartas debe de ser, a ver, y aquí, no, ¿dónde era? ah, no, era la, ahora la, ramón, hueso negro, mierda, el hueso negro se hace aquí, ah, sí, hueso, no sé cuántos necesitaba, pero bueno, puedo hacer 8, crear, ah, no, puedo hacer 4, 4, 4, ¿eran suficientes? sí, o justo 2, mesa de imbuición, bueno, lo hacemos aquí, y aquí, ¿qué? bastón de hueso, dispara un proyectil que genera, genera una criatura, 3 proyectiles con 8 de daño, cada uno, hasta donde cargara, construcciones cercanas al ser utilizado, dispara un proyectil que genera un yacimiento de carbón, claro, esto es para conseguir carbón, ah, pero gasta energía, dispara un proyectil que genera trigo, una vez que el proyectil golpee una pared, serás trasladado a ese destino, ah, ¿qué dices? esto puede estar guay, pluma, lingote de hierro, chispa voladora, uf, muchas cosas, y esto de aquí, dispara un proyectil que genera una criatura, hombre, esto, para conseguir, claro, los huesos que, ¿dónde los consigo? de los animales, pero los animales solo dan carne, creo, los huesos se consiguen en la otra isla, en la, en el mar, ¿dónde se consiguen los huesos? a ver un momento, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, lo teníamos, ahora esto en las habilidades, esta es potenciador, ¿qué más cosas teníamos? por cierto, recolector, ah, el recolector ya hemos hecho antes, vale, ya hemos hecho todas las cosas nuevas que teníamos, entonces, ¿qué es este? ¿qué es ese? ¿están unidas por un cable amarillo? ¿o qué pasa ahí? parece que estén unidas ahí, raras, núcleo de isla, cuando está activo, la isla actual no se desactivará cuando la dejes, solo puedes tener una isla pasiva, ahora eso que he dicho yo, de que cuando te vas, hay una isla, vale, eso es para que una isla que te genere ciertas cosas, siempre se quede activa, aunque tú estés en otra isla, lo que he dicho antes, que cuando te vas, se desactiva la isla, olla, permite cocinar mejores platos, extrae cápsulas de agua de mar, ¿esto de aquí qué es? colmena, produce mil de, mira, pues investigamos esto, y luego la colmena, porque la colmena, ah, la colmena la puedo hacer, ah no, la puedo hacer ya porque me faltan, faltan materiales, un momento, dormimos un poquito, sí, antes ha venido ruso silencioso, y te ha regalado, te ha regalado, en plan random, sub, vale, nos vamos, ahora creo que sí que podemos irnos aquí, a esto, y hacer otra minería infernal, y sacar de aquí material bueno, ahora no hay rocas grandes, aquí los de, mira los del techo, los del techo estos, no sé por qué hacen que spawnen por aquí, bueno, una mina, salen por las paredes y tal, pero, queda un poco raro tener que, ir aquí saltando, para pillar los materiales, vamos a ir para afuera, vamos a ir para afuera, pillamos todo esto de aquí, nos vamos para arriba, a ver, pilla, 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 4.000 puntos, vale, ya podemos hacer, la investigación esta, que nos faltaba aquí, no me acuerdo cuál era, a ver, así la colmena, hombre, lo de tener uno activo, esto puede estar muy bien, porque así, esto de aquí sigue, sigue dando, dando material, y se dejó aquí la colmena, por ejemplo, la colmena seguirá dando cosas, bueno, vamos a desbloquear la colmena, investigar, y vamos a ver, la colmena, en producción, debe de ser, no, agricultura, recolecta, colmena, ah, podemos hacerla ya, chaval, la ponemos ahí, una colmena, que igual, claro, igual conviene hacer más, claro, y de vez en cuando, ah, y aquí tendría que ponerlo, que recoge cosas, claro, lo de que recoge cosas, lo tendría que poner, no, la colmena la tengo que poner, a lo mejor en la otra isla, bueno, supongo que se irá acumulando, ¿no? Supongo que se irá acumulando, irá dejando ahí miel, cada dos por tres, no hace falta que le ponga ahí, el recolector, vale, tenemos eso de ahí, y necesitamos ahora, más cosas, ¿qué necesitamos? Bomba de agua, cápsulas, cápsulas de agua de mar, será para craftear alguna cosa, 2950, pues vamos a la mina del otro lado, bueno, por cierto, podemos ir mientras aniquilando, todo esto de aquí, ahí tengo que ver lo de las armas, las armas mágicas, bueno, claro, las armas mágicas, las hemos visto ya, pero claro, es para mejorar las armas que tienes, no es para hacer las movidas, esas razas de teletransporte, y cosas así, no, madre mía, chaval, no, madre mía, chaval, y la musiquita en bobona, eso sí, con el autoclicker, aquí, para recoger materiales, en todos los juegos, acabamos con el ecosistema, en todos los juegos, hay aniquilación de ecosistema absurdo, por cierto, lo de mejora de habilidades, hay una novedad para darse, para darse más energía, para tener que comer menos a menudo, o algo de eso, bueno, materiales, a full, apiamos todo esto, tru, 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 cargamos esto, 2800, tenemos ya de power, a ver, ay, mira, recoger, ah, puede tener hasta tres, puede tener solo hasta tres, ah, no, uno, como si tuviera para tres huecos, pero no sé, ah, vale, otro, ah, vale, puedo almacenar hasta tres, solo, lo que puedo hacer es, las colmenas realmente no cuestan nada, de hecho, mira, me puedo hacer a lo mejor una isla de colmenas, ¿me hago aquí una isla de colmenas? ¿o qué? porque las colmenas, a ver, copiar la constru, no me la puedo llevar a otro sitio, ah, faltan abejas y ladrillos, bueno, de momento, de momento sigo con una, no pasa nada, proyectil que genera una criatura, pero claro, gasta energía, no es simplemente dispararlo ahí a full y ya está, por cierto, mesa de investigación, núcleo, ah, lo del núcleo de la isla, vale, esto sí que lo voy a hacer, núcleo de la isla, y lo hacemos aquí, ay, requiere ámbar, bueno, ámbar tengo, pero no sé si habrá que procesarlo de alguna forma, en alguna mesa de trabajo que no tenga todavía, vale, 4.000 y pico puede ser, pues mira, vamos, por cierto, me voy a quedar sin energía, y las abejas se pillan en la otra isla, creo que era, ¿no? vamos a comer un poco, lo veis, ahora esta isla está activa, ya queda ya inactiva, ahora allí no recojo ni produzco nada, a ver, entramos en esta mina, que aquí sí que tenemos a tope, está tranquilo gameplay, sí, es un juego de relax, aunque bueno, juego de relax, en el que procedo a aniquilar, toda la mina en 3 segundos, con un autoclicker a 1000 de esto por segundo, es como el chillquario, es un juego de chill, pero yo lo juego, a full, mina de mina, bueno, mira, así es como traducido la mena de cobre, porque no he cogido una mina de cobre, tenemos ya 5000 puntazos de estos, no está mal, es verdad, el martillo, tengo el martillo, crafteado, creo que sí, no me crafte el martillo, ah, sí, 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 martillo, vale, con el martillo puedo llevarme la, la esta, mariposa de esas, que luego hacían falta, con el martillo me puedo llevar la colmena a otro sitio, y hacerme una zona solo de colmenas, pero bueno, como necesitaba al final muchas abejas, que no tengo, pues no, no me puedo llevar ahora, hace falta que me lleve ahora lo de la colmena, claro, el tema está en tener toda la producción molona en una isla, y es a dejarla siempre activada con lo del pilón ese, el pilón de actividad, ¿qué es lo que se ha hecho ahora? 6 minutos, sí, a ver, ¿qué podemos investigar ahora? el núcleo de isla, ¿no? investigar, y esto supongo que hará falta, bueno, lo puedo poner en cualquier lado de la isla, ¿no? con lo cual, puedo colocar aquí mismo, en un sitio que no me quite nada de producción, producción, utilidades, no, ¿están utilidades esto? no, producción, agricultura, en magia, sí, núcleo de isla, ah, 20 chispitas voladoras, ámbar, ladrillos, vale, vamos a empezar a hacer ladrillos de estos, cito, lingotes de cobre, bueno, ladrillos, máximo, crear, y aquí, hacemos de hierro, máximo, crear, le damos aquí un poquito de prisa, pero solo un poquito, 2, 1, boom, y ahora acabamos este de aquí, y ahora ahí tendríamos que ir haciendo ladrillos, hemos hecho de hierro, pues hacer de cobre, ladrillos de cobre, ¿no? ¿o qué? Bueno, cristales también necesitamos, ah, he gastado toda la arena, de cobre, podemos hacer 50, mira, mientras esto está aquí, vamos a ir pillando arena, y nos hacemos más cristales, porque para alguna cosa de las nuevas estas, sí que hacía falta arena, veamos un poquito así, para ir haciendo cristales, mira, aquí tengo agua y carbón, que se utiliza para hacer todas las cosas, eso sí, hace esto, y ya he puesto, vamos a ir cargando, cargando, cargando los pilones estos que tenemos aquí, de muerte y destrucción, material, es material, mira, ¿lo ves? cuando te queda sinergia, ah, puedes seguir haciéndolo, lo que pasa es que me muevo yo más el espacio, pero puedo seguir aniquilando a muerte, ajá, no pueden parar, pero bueno, si comemos un poquito, mejor, ahí tenemos que dormir, por cierto, madre mía, ahí estaba el super carbón, pillamos todo esto aquí, ahí lo he, mira, lo de experiencia, tenemos 3600 y pico, mira, hemos pillado otra chispita voladora, tenemos ya 10, 10 chispitas voladoras, no está mal, ¿esto qué es? Ah, una hierba mágica de estas, 3700, ¿esto de aquí qué es? intercambia tus objetos por créditos, si tienes algo que no quieres o me sobra carbón, pues te pones ahí, eso puede estar bien, pero, a ver un momento, esto aquí ahora tenemos que hacer cristalera, ¿no? crear, vamos a hacer que esto acabe de la producción, en este juego la violencia es la solución para ir más rápido, hombre, le metes cuatro patadas aquí al horno y calienta más, por la presión social, vale, tenemos esto de aquí ya hecho a full, pan, pan, hay harina, claro, la harina tenemos que ver dónde se hace, a lo mejor la harina, carne, vale, esto de aquí tenemos todo bastante hecho, la harina, ¿dónde se hace la harina? no tenemos ninguna mesa donde hacer harina, o ahora alguna mesa de estas ha cambiado, arena, puré de vallas, naranjas machacadas, sushi, ya ves, a ver, esto de aquí fuera, ahí se había quedado esto sin energía, ahí tenemos que hacer el, vale, lo de la isla esta, a ver, ah, mira, mira, puedo hacer ya el ukelele, cada 100 segundos cargará todas las construcciones cercanas, a 15, ¡ah! esto las carga automáticamente, crear a 15, a 15 metros, vale, entonces, oh, con esto y el pilón que los mantiene siempre activos, es la bomba, esto que está en producción, en utilidades, en agricultura, en magia, en maquinaria, general, logística, la base, claro, te puedes hacer una casita y todo, ¿dónde está? ¿dónde está el ukelele? ¡ah, no! ¡ah, no! El ukelele lo tengo yo, es una herramienta para llevarla yo, no, no, ¿qué? ¡ah, vale! se supone que lo llevo, lo llevo siempre encima, o tengo que quitarme uno de estos, no, no, trata de que me lo quite, es siempre, a ver, un momento, 124, sí, 123, sí, porque yo no lo he cargado, 122, 121, ¿es el pas solo cada cierto tiempo? ¿o cómo está el tema? 120, no lo sé, a ver, voy a no cargarlo en un rato, y a ver si se recupera, 119, no sé cómo funciona ese, o tengo que clicar en el, a ver, 119, no, no me lo puedo equipar ni hacer nada, cada 60 segundos, sí, mira, lo ves, los ha cargado sin que yo clique, cada 60 segundos carga lo que yo estoy cerca, con lo cual, y si pongo recolectores automáticos, lo puedo dejar toda la noche farmeando, madre mía, porque se van cargando automáticamente, todos los que estén alrededor, con la, uh, vale, entonces que puede estar, pues un recolector automático, no estaría mal a lo mejor, y sobre todo para la experiencia, porque eso te va dando experiencia, conforme mata cosas, te va dando experiencia, a ver, 4.939, sí, sí, me da dando experiencia automáticamente, pues lo dejo ahí, consigo, digo, 100.000 en una noche, en serio, es una barbaridad, eh, por dónde íbamos, a desbloquear cositas, ah, tengo que construir, el este, vale, 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 no, maquina general, no, dónde está en magia, ah, núcleo de isla me faltan, bueno, ámbar puedo conseguir, carbón, ladrillos, 15 ladrillos, y sobre todo chispitas voladoras, vale, eso me va a costar bastante, de la chispita voladora me va a costar, entonces ahora, eso no lo voy a hacer ahora mismo, ahora vamos a ver, vale, lo de, qué cosas necesitamos, para ir avanzando, en lo de, la otra isla, y lo de poder hacerte una casa, hombre, está bien, pero realmente hace falta una casita, no acabo de ver yo la utilidad de una casa, hombre, para tenerlo ahí, que quede molón, pero no sé, por cierto momento, vamos a dormir, y a ver qué cositas nos hacen falta ahora, para darle, por cierto, vamos haciendo más comida, comemos, comemos, madre mía, chaval, casi nada, vale, estamos a full, vamos a ver, que necesitamos para la otra isla, para acabar ahí, las movidas, vuelvo en la mina un rato, para ver cuánta experiencia recibís, no, en la mina no puedes poner, lo de farmear automáticamente, lo de destruir cosas y recolectar, ahí no se puede poner, ya lo probé el otro día, a ver, pintura universal, tengo que dar pintura universal, pergamino de hueso, vale, vamos a ver, pergamino de hueso, miel, ah, mira, con dos de miel ya lo tenemos, pergamino de hueso, y lingotes de hierro, vale, eso ya está, desbloqueamos una isla nueva, y con dos de miel, a ver, a dónde sale la isla, ha salido, ha salido, ha salido de aquí, 20% de probabilidad, de que las cosas atrapadas, se multipliquen por tres, no está mal, y el libro, dónde está el libro, entonces ahora, tiene que haber un libro por aquí, eh, coño, limo azul, ah, mira, eso da hueso, ah, pues tendría que poner aquí, un aniquilador de estos, por cierto, dónde está el, el libro, ah, aquí, reduce el costo de las estructuras, un 10%, ah, no está mal, vale, voy a poner aquí, un aniquilador de estos, porque lo del limo, que da hueso, pues oye, siempre está bien, tendría que ponerlo, dónde lo pongo, vale, tendría, tengo que poner de los dos, el de animales, y el de estructuras, y, ¿esta forma parte de la isla de antes, o de la nueva? esta es la nueva, la de antes era esa de ahí, creo, a ver, puedo poner, aquí en área de forestar, vale, sí, puedo de sobra, puedo de sobra, ya ponemos este aquí, y, el de los animales, aquí, pues ya está, pues ya está, y así este, de vez en cuando, lo del limo ese, nos va dando, huesecitos y tal, not bad, not bad, not bad, necesitamos dos de miel, y nos daba, otro de estos, vale, vamos a pillar la miel, que creo que ya sí que la tendremos, a pillar materiales, ahora pillamos la miel de ahí, un momentito, a ver, mira, esto que tiene, lo ves, tres, es el máximo, mil tres, vale, por cierto, me hacían falta dos, pues ya lo puedo hacer, y el pergamino, un momento, pergamino de, pergamino de hueso, era, pergamino de cosecha, pergamino de hueso, transforma criaturas cercanas, en un hueso, para conseguir hueso, hace falta, uno de papel, vale, 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 papel, crear, y hacemos un pergamino de hueso, bueno, claro, cuantos, cuantos tengo que hacer, tiene que hacer unos cuantos, pergamino de hueso, ah, pero solo tengo, un hueso más, vale, ah, y con gusanos de tierra, vale, está complicado este, creo otro papel de estos, y puedo hacer dos pergaminos de hueso, eso está bien para, si tienes un montón de criaturas ahí, acumuladas en un sitio, las conviertes en hueso, que se ve que es complicado de conseguir, el recolector, el recolector no lo he hecho, porque creo que, ah, no, era el de la isla preferente, el que eran 20, 20 mariposas blancas de estas, a ver, a ver, hemos recogido los materiales estos de aquí, oh, le he usado un montonazo de cosas, por cierto, vale, vamos a ver, vergaminos de hueso 5, nos faltan 3, y lo de la miel, sí que lo tenemos, y aquí que necesitamos 25.000 para la siguiente, pintura universal, tenemos que ver dónde se saca la pintura universal, por cierto, vamos a ver aquí, vamos a acabar con todo lo que haya, pintura universal, que me falta por desbloquear, que de pintura universal, no me suena nada que de pintura universal, sí, con el autoclique, supera cualquier herramienta de recolección, pero bueno, las herramientas esas van automáticas, y yo tengo que ir moviéndome y apuntando, me he quedado sin energía, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, me muevo más lento, pero sigo trabajando igual de rápido, el sueño de Amazon, no en esto, vale, vale, tenemos un montonazo de puntitos de estos, pero te vamos a comer, que tenemos comida de sobra, vamos para afuera, necesitamos 3 huesos para lo del pergamino, 3 huesos para lo del pergamino, los huesos los conseguía lo del limo este, que teníamos por aquí uno de estos, que a ver si matamos un limo de estos, mira, un limo, me ha dado, me ha dado hueso, no sé si me ha dado hueso, igual puede dar hueso o no, el limo azul ese que he visto antes, mira, el limo azul, me ha dado baba, baba, pero no hueso, mariposa, ya está, tengo 11, es que necesito 20 para lo de la isla, en la isla preferente, claro que tiene estos cosas, que al final de lo que se trata, es que tú te lo vas automatizando todo, tienes lo de que rompen las cosas, luego también tienes lo que cosecha las cosas, lo a ti que te carga las cosas, poco a poco, es para ir haciéndolo ahí en plan, al final todo automático, como el forager, que al final acababas, teniendo infinito de lo que querías, me acuerdo de la partida, tenía ya más de todo, tenía la producción ahí súper, súper optimizada, mira, ahí hay otro limo azul, a ver si nos da hueso, un, ah, ah, mira, me ha dado huesos, tengo dos huesos, nos faltaría uno entonces, la tenemos que comer, nos faltaría uno, ya podríamos entregar eso, y que nos dé un montón de puntos de experiencia, ay, mira, aquí hay otro, aquí hay otro, no me hago eso, no me ha dado baba, no me hago a los es, porque puedo tener que quedarme por aquí, hasta que salgan más bichos de estos, que salgan más guapitas de esas, pasejoso, carne, roca, carbón, lo de las setas estas, todavía no se ha utilizado para nada, pero seguro que hay algo más adelante que se hace con eso, ah, mira, los gusanos, que para el papel necesitaba, no, para el pergamino de huesos necesitaba gusanos también, gusano, limo, me ha dado baba, no me ha dado lo que yo quiero, eso que suena, me parecía oír como un, una cosa súper rara, ese era yo, no hay más limo por aquí, ¿no hay blue level? limo azul, blue level, blue level, hay un religio, falta solo un ruesecito, a mí me veo, no, no, no es un limo, es una piedra, recito, tenemos que comer, bueno, vamos haciendo eso, mientras, tenemos que hacer, tres papeles, crear, y ahora tenemos que hacer, pergamino de hueso, a mí me faltan más gusanos de tierra, faltan más gusanos de tierra, faltan más gusanos de tierra, vamos para allá, necesitamos, cuatro gusanos de tierra, y un hueso, ¿para qué pasa? ¿la para cosas azules sirven para algo? no sé, yo la voy pillando, pero seguro que más adelante, ¡ay, espérate! nos falta por investigar, mira va, mientras, vamos a investigar algo, porque necesitamos lo de la pintura universal, esta, aunque eso igual sea una isla que no, no, no sé, molino, recicladora, mercado, no creo que sea, olla, cocinar mejores platos, no creo que sea eso, permite crear objetos útiles para decorar tu base e islas, banco de trabajo de carpintero, igual esto es para hacer las pinturas, bueno, vamos a investigarlo, a lo mejor, a lo mejor es eso, a ver, carpintero, ¿estará en utilidades? sí, a ver, falta, ah, papel, miel, lingotes, vale, me faltan un montón de cosas que no tengo, lingotes de, bueno, lingotes vamos haciendo de hierro, y de, de cobre, ladrillos, ladrillos no tengo mucha arena, pues de cobre, las cosas que caen al suelo, des-spaunean al cabo de un rato, el blue level no está bueno, el blue level es whisky, y el whisky no está bueno, es un sabor fuerte, temblor de grrrr, no, pero esto un elixir whisky, va a quedar más caro, que si te lo ponen con otro que no, si te hacen una cata ciega, seguramente no lo distingas, seguramente, a ver, o sea que seas un experto, y no lo distingues porque sea mejor, sino porque sabes exactamente el matiz, que no el mejor sabor, sino simplemente, es que esto, a ver, necesitamos gusanos, y hueso, y, ríete tuve del spiderman, chaval, ríete del spiderman, esto es mucho mejor, las mecánicas aquí, no puedo crear blue level, a ese de mariposas azules, no se hace así, no se hace con eso, a ver, maldito limo, bueno, puedo ir a la otra, a la lista que tengo, un poquito más adelante, que aquí tengo lo que mata animales, y el recolector, con lo cual, este igual me ha recogido, hueso, roca, fibras, flor, carbón, nada, no, no me ha recogido, hueso, igual por aquí no spawnean muchos blue levels, de estos, blue level, coseticas, esa va a perder la energía ya, mariposa, 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 tenemos otro de estos, ah, uno más, vale, vale, solo nos falta eso, y la pintura, eh, solo eso, y la pintura, por cierto, tenemos 17.000 puntazos, vamos a acabar de investigar, todas las cosas que nos hacen falta, o sea, que nos faltan, aunque no las podemos construir de momento, pero por lo menos, ya las tenemos desbloqueadas, eh, limo, limo, un, dos huesos, oh, vale, me faltan gusanos, entonces, solo, los huesos ya los tengo, faltan los gusanos, que los gusanos, salen bastante poco, por cierto, chispita voladora, tengo 13, todavía no me llega para el núcleo que eran 20, weee, si ya he jugado el Bloxfruits, hombre, no juego todos los días al Bloxfruits, de hecho, hoy no voy a jugar el Bloxfruits, no lo he jugado ni lo voy a jugar hoy, mañana puede, mañana puede, aunque bueno, ahora también estoy con el Ark, ahí, dándole duro, a ver, eh, investigasals, recicladora, a ver, molino, plantas en ingredientes, hombre, plantas en ingredientes, transforma cosas en cosas, pequeña parcela de cultivo, ah, para cultivar plantas, plantador, plantas semillas, fertiliza el suelo y riega los cultivos cercanos, fertiliza el suelo, vale, para que crezcan plantas, debe ser, y riega los cultivos cercanos, hasta seis tipos de objetos, bueno, vale, eso es ya para hacerte la, por si necesitas, hacerte ahí un huertecito, por cierto, lo de la miel, ahí lo tenemos, vale, pues tengo todas las cosas ya, bueno, todas, bueno, casi todas, ahora miramos y apuesto, nos lo ponemos todo, y luego será desbloquear nuevas islas, para tener más cosillas, porque aquí realmente lo que nos falta, es el mercado, que es para conseguir créditos, que no me hace falta de momento, la olla, para hacer mejores platos, eso cuando me pidan a lo mejor comidas y eso, vale, lo de la bomba de agua, lo podemos hacer, que te saca cosas del mar, pues no sé qué cosas sacará del mar, pero bueno, lo podemos probar, cosas del mar, lo podemos poner aquí abajo, a ver, este en producción, no, utilidades, no, agricultura, recolecta, recolecta, esto no cuesta nada, la madera tenemos de sobra, mira, tenemos todos estos de aquí, que eso de vez en cuando va sacando los materiales de por aquí, y ¿dónde está entonces agricultura, cosecha, el molino, transforma plantas en ingredientes, plantador, hacemos el molino, transforma plantas en ingredientes, ¿será para la pintura? ¿será para la pintura esto o qué? crecimiento rápido, semillas de glona, semillas de valla extraña, harina, la harina la necesitaba para algo, no me acuerdo para qué, máximo, crear, era para algo de esto, algo le pedía harina, no me acuerdo qué era, eso, ¿ha suena a un perro de grande o qué ha sido eso? ¿ha pescado algo aquí? no, eso de ahí todavía no me da nada, vale, tenemos eso, ¿y qué más tenemos? molinero tenemos, y plantador, fertiliza el suelo, y riega los cultivos cercanos, a los que puedo hacer, parcela pequeña, parcela mediana, ¿y esto de aquí qué es? ¿qué es lo que me falta ahí por desbloquear? ah, este debe de ser, la olla, cocina los mejores platos, 12, es que son 12.000, recicladora, bueno, de momento eso no nos hace falta, aunque ponía que tenía sinergia con lo de lo otro, pero no lo he vivido en la relación, supone que el molino hace sinergia con el plantador, creo que los trae automáticamente las cosas ahí al molino, o cómo está el tema, vamos a dormir, pero bueno, vamos a dejar un momento el vídeo por aquí, que creo que ya habíamos también un buen ratito aquí avanzando con la nueva isla y todo eso, así que nada, hasta aquí va a llegar este vídeo, en el siguiente, a ver si acabamos ya esta isla y desbloqueamos la siguiente, no sé cuántas habrán, la verdad, pero bueno, la verdad es que va teniendo bastante más contenido del que pensaba, si os ha gustado y que les más, dadle a like, suscribiros para ver los futuros vídeos, por aquí tenéis algún vídeo recomendado, que seguro que os encanta, y como siempre, ya nos veremos, one more time, oh yeah, ah, 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 ah,